Hoy es lunes y hay que activarse señores, y si querían motivación, pues aquí te dejamos una increíble rutina para iniciar la semana con nuestra entrenadora Isabela Guzmán, así que vamos a verla, allí la tienen. Amigos deportados al día, les tengo una rutina para iniciar la semana que van a quedar desmayados. Lo único que vas a necesitar es un espacio, tu mat de yoga y las suficientes ganas para hacerlo. Vamos a comenzar. Esta rutina es corta, pero con un efecto wow. Vamos a hacer combinaciones entre series, es decir, dos ejercicios en una serie. Vamos a comenzar con peso muerto más squats. Vamos a enfocarnos en la punta de mis pies. Fíjate que cuando estoy haciendo el peso muerto, la punta de mis pies está recta y cuando estoy haciendo la sentadilla, la punta de mis pies sale un poquito hacia los lados. Solo un poquito, no va demasiada exageración. Haremos cuatro vueltas de 15 repeticiones. Enseguida, sin descansar, haremos sentadilla con zancada más patada al frente. Fíjate que la patada al frente no es con mucha fuerza, sino más concentración que fuerza. Y al momento de bajar de la patada, tengo una pausa en el centro para prepararme para hacer la siguiente repetición. Haremos cuatro vueltas de este ejercicio, 15 repeticiones por pierna. Estamos trabajando por pierna. El secreto para mantener el balance a la hora de hacer la patada es que contraigas muy bien tu abdomen y busca un punto fijo con tu mirada. Créeme que esto te va a ayudar un montón con el balance y a mantenerte mucho más segura a la hora de hacer este ejercicio. Si tienes un espejo en frente, muchísimo mejor. Sin descanso, nos vamos a nuestro último ejercicio, que son sentadillas hacia los lados. Sentadillas con esta variación más patada al frente, pero esta patada sí la quiero con fuerza. Fíjate que hago un toque con mis brazos en la patada, pero con el brazo contrario. Si estoy subiendo la pierna derecha, el toque es con la mano izquierda. Realiza esta rutina a tu forma. No es necesario que me tengas que seguir el paso de suave, lento y conecta con el músculo. Es lo más importante al momento de entrenar. Mente, músculo, conectados y vas a hacer un trabajo grandioso. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Bueno, familia, ya lo saben, activarse hoy lunes. Hay que comenzar la mañana haciendo ejercicio. A mí me encanta empezar la mañana haciendo ejercicio.